Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Borderland 2, mi nombre es Atox Y bueno, antes que nada vamos a subir de nivel, ¿vale? Y ya que estamos, los rangos de cabronazos también, ¿no? Vamos a subir la demora del escudo, vamos a subir La velocidad de recarga Y el daño de armas, que eso siempre mola Vale, ¿qué más? He vendido las cosas Esto lo voy a vender, porque me habéis dicho que solamente funciona Si tienes varios, o si tienes esa recompensa dos veces O sea, si tienes el escudo y tienes la pistola que nos ofreció Lee como recompensa O si lo tenemos varias personas Y como no voy a jugar con gente, porque soy un antisocial de mierda Pues no me interesa Vale, vamos a subir de nivel ¿Cuál era la que estaba subiendo última? Esta es precisión Esto siempre mola Y vamos a seguir haciendo misiones No voy a ir a Leechwood, que es el sitio en el que terminamos el último vídeo Bueno, técnicamente lo terminamos aquí en Santuari, pero no Vamos a seguir haciendo las misiones ¿Cómo se...? Vamos a seguir haciendo las misiones en el orden... No había aún de estos por dificultad Aquí Esto Vale, y vamos a seguir haciendo esto Tenemos misiones... Estas son... A ver, ¿cómo es? No, ¿cómo es? ¿Cómo se hace para mirar? Ignora, desplazar Highland Busca los capítulos A ver, consigue los capítulos de la autogracia de Taggart Esto no me dice dónde es Overlook Y el bueno, el malo y el mordecai En The Dust Vale Mira, como tenemos un par de misiones aquí en Highland En The Highland, perdón Pues vamos a hacerla Y a ver qué tal O vamos a intentarlo, por lo menos De paranoia extrema Escondí mis notas sobre la apertura de la cámara Y acto seguido olvide dónde Tú las recuperarás Yo estoy muy ocupada Rechinando los dientes de pura frustración Claro Y aquí tenemos más, bueno Bueno, iremos viendo, ¿vale? Para dónde hay que ir O sea, para los diferentes sitios a los que tenemos que ir Y tal Ya, eso Que me lo has dicho 20 millones de veces, ¿no? Uh, madre mía A ver, vamos a... Lo primero No corras No corras, pedazos es un normal Con un coche Que vas más rápido, ¿vale? Y ya... Y es el otro Lo vamos a ir primero Si no me equivoco Bueno, tengo uno por aquí No Tú no te vas a ningún lado, chaval Y que no le estoy dando, ¿eh? Está vivo No, yo creo que está muy muerto este Quiero morir Aunque ya está muerto, tío Vale, voy en... Vale, no, mira Voy a ir a por esto Yo quiero subir por aquí Yo quiero subir... Bueno Bueno, pues no quiero subir por aquí ¿Qué coño? Eh, te he visto ¿Ah? Chaval, que no Madre mía La que estoy liando En un momento, ¿eh? O sea, así Y pero... Y os juro que lo estoy haciendo Sin querer, ¿eh? Uh, vale Llevo un... Un... Todo esta semana Estoy... Fatal Eh... Tengo... Lo que se dice Diarrea mental O también conocido como Caca en la cabeza, ¿vale? Estoy fatal O sea, no... No os podréis hacer una idea De lo mal que estoy De... O sea, no mal... No tengo ningún mal físico Simplemente estoy Agilipollado, ¿vale? Como me dijo un amigo Dice, estás tan espeso Que se te ven los grumos Es que es verdad Es que estoy... Vamos Eh... Y nada Para que lo sepáis, ¿vale? Que no voy a ser tan ingenioso Como de costumbre Y tan encantador Bueno, encantador Sí, siempre, ¿no? Pero bueno, que ya lo sabéis Eh... Tenemos que ir cogiendo esto ¿Qué me...? Me están disparando Eh... Simplemente... Aquí, ¿no? ¿Cómo se...? ¿Es aquí dentro? Por aquí abajo Esto me suena un montón A una zona que había En el primer board ¿En serio? Corto un nabo Te mato y ya está Ah, ah ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un trillador De los gordos, ¿verdad? Mira, ya está, ¿no? Si te las damos Por culo ¿Dónde está el gordo? Bueno, da igual Ahora, tú puedes ¡Eh! ¡Bravo! ¡Maravilloso! No Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Que te mueras Ya está pa' ti Ya está pa' ti Tío, pero tienes muy poca... Me da muy poca experiencia, tío Tío, ¿en serio? Coño, ya Ya que... ¡Eh! Para arriba Vale Algo me dice Que tenemos que volver Volver a intentarlo Quiero decir Dame ya, tío ¿Puedo? Gracias Y ya está Perdona Tío, el otro día O sea El otro día O sea Que el último vídeo Me pasó lo mismo No sé qué mierda Pasa con los Con los... No sé Ah, que no puedo subir Pues desde aquí Amigo Que no sé qué mierda Me pasa con los... Con la física Que hay zonas Ah, no, no, no Que hay zonas Que os juro que no... No anda No camina Esa escalera Debería de haber caminado Pero no Y no lo entiendo Os lo juro de verdad Al final resulta Que he venido A por el más difícil De los... De los audios Esto De los ecos Vamos A ver Ay, por cierto Cosillas Pero antes me gustaría Intentar coger esto Otra vez Es así A lo mejor es que yo Me estoy equivocando A lo mejor sí Camino No Quieto, quieto, quieto Ahí Ok Voy a morir No me ha obligado A trasladarme a santuario Argumentando la necesidad De mantenerme a salvo Pero los paletos Que habitan esta ciudad Me sacan de mis casillas Hoy una chica Me ha saludado En la calle La miré fijamente Mientras buscaba Una forma de eludir Una interacción No deseada Mis niveles de ansiedad Se dispararon tanto Que se me puso La cara roja Hasta que me reventó Un capilar de la nariz Que nos puso Las dos perdidas De sangre La chica huyó Dando gritos Aunque me sentí Aliviada Temo que una oportuna Rociada de hemoglobina No sea una estrategia Viable a largo plazo Para evitar conversaciones Pues hombre No te lo recomiendo yo He venido de vuelta Para coger esto otra vez O sea, otra vez no Para cogerlo por primera vez Y por favor No te caigas más Y ya está ¡No! A que sabéis lo que ha pasado Pues eso Gracias Y gracias Bueno, seguimos Puedo Voy a tener que subir Otra vez De verdad Venga, va A ver ¿Dónde? Tengo uno aquí cerca Aquí va a haber meneo Seguro Vamos a intentar cogerlo Como digo Cuando tenga los ecos Y los Y tal En vez de ir a santuari Pues Hace Eh, eh, eh Te he visto Estoy viendo, chaval No Ah, 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 ah En verdad no quita nada Me ha dicho que si uso Veis, que si uso la habilidad Pero os ve Pero tío Claro, es que soy nivel 24 ya Ahí con la tontería Soy todo un pro, eh Perdona que eso no Ah, sí Eh, eh Ah, que Ah, eso es lo de los Vale, vale, vale Pues mira, oye Que me va a venir bien hacer esto Sí, conductor A ver, no Soy conductor Lo veis, es que Os lo digo en serio No estoy yo En mi En mi yo Vale Tengo que ir aquí Y aquí se llega desde Aquí no, no A ver Puedo ir No Desde abajo Sí Bueno, pues ya he puesto Voy a seguir Por aquí No O cojo esto que está separado No lo sé ¿A dónde voy? Voy a Voy a Por no girar Por no girar Y me caigo Bueno, pues voy a ir por aquí ¿Qué os parece? Uy, feigno de qué ¿Eh? Y ya Síndrome de torreta Uh Uh Me da nivel bajo Me va a dar un poco ¿Se quiere morir? Parece que no, eh Muere 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 Seguro Vale Muere 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 Espérate Y aquí Espérate que hay acechadores también ¿No ves esto? Gracias ¿Dónde están? No eran acechadores Lo que he visto yo Me estoy equivocando, eh Pero ¿Por qué suena? Ah, porque hay agua aquí Por algún motivo Hay agua Ok A ver En serio Gracias 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 Y gracias Todo para vender Vámonos Vale, perfecto Y... Muy bien Como la seda Ah, ah, ah Por aquí no es verdad No, esto lleva otra zona Diferente Vale Ah, esto lleva de dash Yo vine por aquí De dash O sea, desde dash Ya sabéis lo que quiero decir ¿No? ¿Verdad? Eh 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 ¿Has cogido el heridio? No Hay que bajarse Porque el heridio El heridio No se puede dejar 40 ya Esto está muy bien Para acechadores Hay que matar ¿Vale? Creo que ponía El de estos Que he matado 11 Creo Así que todos los que Encontramos por aquí Bueno, son Eh Ahora hay que ir Para acá Espérate ¿Dónde? El heridio es por aquí Pero no me voy a ir Mucho caso Sí Ah, 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 ah Ah, ¿dónde está? Sí, sé que este no es un arma Eficiente a largo alcance Pero bueno Ah Este es el arma que conseguí En lo de Navidad, eh O sea, esta Y todavía está Y todavía está durando, eh ¿Qué coño? En serio, ya, eh Ya, eh Ya, eh No me toquéis las pelotas No le he dado No Vale Tío, baja Baja Me he enfado Vale ¿Por qué no le doy? En serio Vale, ya está Busca el capito En los montones En estos montones Tengo que buscar Vale 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 Oye, ya, eh ¡Ah! ¡Hijo puta! Esto me has dado, por Dios Voy a tirar una de estas por ahí, ¿vale? Ya que No, que ¡Ah! Ok, mira, aquí hay uno Capítulo 1 Hoy he golpeado a un acechador tan fuerte Que ha echado las tripas Manda Mira tú que bien Fin del capítulo ¡Ja, ja, ja, ja! He sabido que los grabadores eco son un manjar para los acechadores Seguro que encuentras los demás capítulos de Taggart Entre sus excrementos Que bien Para eso he venido, compañero A ver No, la verdad es que poder hacer dos capítulos de una vez Dos capítulos Dos misiones de una sola vez Pues la verdad es que me da un bastante cachondo No os voy a mentir Vale Pero Este es un poco random, ¿no? Por lo que se ve Estaría bien que te permitieran Encontrar Encontrar los capítulos No solo en los En las cacas Sino también en la Dentro de los bichejos, ¿no? No sé Por... Ya sabéis Porque si se lo han... Porque si se lo han... Por... Joder Porque se lo hayan comido Y todavía lo estén digiriendo No que esté en la caca Ya sabéis, ¿no? Pues eso Vale Vale, no utilices un arma de fuego Contra este bicho Utilizas un misil Que siempre es más divertido Y te quedan pocos ¡Ah! Vale, vamos a cambiar al... ¡Ah! Mirad Mirad Y ahora me va a hacer daño Efectivamente ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a morir! No lo voy a... No me va a dar tiempo, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué bueno soy, por Dios! ¡Ah! ¡El heridio! ¡Dámenlo! ¡Ah! Soy muy, 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 muy bueno En lo que hago, eh Normalmente lo que hago Es hacer el idiota Lo sabéis De un modo... Pero que de un modo Que parece que lo hago Todo muy bien Reconocerlo Sabéis que es verdad Vale Gracias Gracias ¿Y dónde mierda está? ¡Ah! Muy bien ¡Uf! ¡Oye, oye, oye! Solo quiero coger esto, ¿vale? Me han asaltado las mismas dudas Mientras clavaba un skat destripado en mi puerta Como advertencia para que nadie se acerque ¿Para qué quiere Jack la llave de la cámara? ¿Acaso se estaba cargando mientras yo la guardaba Antes de que me la arrebatase de mis ensangrentadas manos? ¿Esperaba el momento provicio para desatar su poder sobre Pandora Y hacer que brotase heridio del mismo suelo? ¿Se preparaba a sí misma para abrir otras ruinas alienígenas? Tendré que investigar a fondo estos asuntos Pero antes voy a insonorizar mi casa Para no tener que soportar la incesante alegría De los ciudadanos de Santuari Vale, para bien o para mal vamos a ir andando Porque tenemos que ir encontrando los montones de caca De los amigos ¿Vale? Y... Más que nada por hacer la otra misión, ¿vale? Ya que vamos a tener que movernos para matar a fechadores Y encontrar los montones de caca Pues mejor hacerlo ahora, ¿no? No vamos a hacer la otra misión Y luego tener que dar la vuelta igual You don't understand where I mean it, ¿no? O sea, ¿sabéis lo que quiero decir, no? Eh... En tu casa Creo que no me voy a... Voy a intentar no pararme mucho Por lo menos con los... Sobre todo con los triadores Que son un puto coñazo Y... Porque hay algo ahí Hay algo ahí, ¿verdad? Estoy viendo Es un drop Eh, eh, eh Eh, no Dios Pero claro No es un drop Es una banderilla Bueno, banderilla Joder, ya Ya, ya lo sabes Ya me entendéis Dios, déjame ir ¡Déjame ir! Bueno, ¿qué? ¿Va o no va? ¡Dejarme vivir! A ver A ver si veo más de los otros, tío Me interesaría ¿Por qué no me recarga? Se recarga el escudo, tío Ahora... ¡Ah! Gracias No Paso Porque si voy con el coche Voy a ir más rápido Sí, lo sé Pero entre... Voy a estar bajando Y subiendo constantemente Mira Se ha tomado por culo, ¿vale? Y ya está Y me lo cargo Dame cosas Gracias Gracias por las cosas No, por ahí no Vale, listo Vale, siguiente está... Vamos a ir mirando poco a poco Vale, ¿por qué se puede subir? No parece Parece que sí, pero no En serio, de verdad Míralo, ¿dónde está? ¿Te puedes creer esto? No debería ni de estar ahí Literalmente, vamos Ah, ah Tío En serio Es que son sniper Sniper ya, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que además no me dan experiencia Es que... Pero es que es... Es instinto Y asesino Que tenemos todos los que jugamos a los videojuegos Que si nos están atacando Queremos matarlos Vale, voy a bajar aquí Sabéis A vosotros Tiene que pasar Imagino Que no Pues a lo mejor es que tengo un problema Vale A los techadores ya no tengo que matar Así que... Que les den Pero ahí hay más cositas ¿Este de arriba se... ¿Este se puede? Este no Pero este sí Tío ¡Ah! Jack no bromeaba Estos acechadores son muy curiosos Le he atizado a uno en el buche con mi martillo Como me enseñó mi madre Y ha estallado Hizo un ruido muy gracioso Como... ¡Uh! Algo así Creo que me lo voy a poner como tono en el móvil ¿Qué he cogido? ¿Esto qué es? Reinado morada Ah, modelo de vehículo de bandido Vale A ver Tres Coño ¿Ah? Pero espérate Velocidad de recarga un montón Es que no me gusta, tío No me gusta que se tarde tanto Y el que llevo pues... Ah, espérate, espérate Influye daño explosivo adicional No, pero esto es normal, ¿no? Sí, sí Me quedo con el que llevo, ¿vale? Que es más peligroso Pero en algunos momentos Es más peligroso que otra cosa Pero también echamos... Te echamos una risa ¿Verdad? Perfecto Aquí hay más, ¿no? Bueno, aquí entré Pero no entré Sabéis, ¿no? Así que lo mismo hay algo Y lo mismo no O sí Voy a ir tirando unos cuantos de estos Así para... Para ir calentando, ¿vale? Y a unos cuantos de estos también ¿Por qué no? Y ya está ¿Para qué más, verdad? No Es que paso, ¿sabéis? Me quedo Y ya Aquí queda uno A ver De primeras El heridio me lo dais ¿Vale? Gracias Que no sé por qué Estos bichos dropean heridios Imaginaos que será Por sus propiedades mágicas Tío, chaval Que no, ¿eh? Capítulo 3 Los chicos han averiguado Que los acechadores Pierden camuflaje Cuando se quedan sin escudos Les entra el pánico Y rugen Para avisar a sus compañeros ¡Qué monada! El otro día vi un acechador Mirando fijamente Nuestro acampamento La llamaré Henry Henry Es un torno del momento Henry Es que este juego es genial, tío El sentido del humor que tiene Es abrumador ¿Esto se puede por ti o...? No, esto no ¿Y aquí me deja alguna? Oh, Dios Aquí hay más Aquí debería de conseguir el resto Debería, digo Bueno, joder No veas, ¿eh? Han hartado de hacer caca Por aquí Gracias Me ha herido también Por algún motivo Modelo de vehículo de bandido No me interesan los modelos de vehículos Pero bueno Me interesa mi vehículo rosa Ahí hay cosas Ya después he hecho un vistazo a todo, ¿vale? ¡Venga! Enterita Enterita se la ha comido Y enterita la ha soltado Vaya ojete que tiene que tener El acechador que ha soltado esto, ¿eh? Yo no digo nada Y lo digo todo Al final me estoy entreteniendo con hacer esto Y no estoy haciendo la otra misión Que es la que iba a hacer en un principio Pero bueno Como esta es más random Me es mejor hacer esto, ¿no? ¿Qué pensáis? Y ya luego nos entretenemos a hacer la otra Eh... Me estoy planteando... Tengo que mirar el otro rifle Pero es que no... Ahí está el que me falta, ¿no? Capítulo 4 Ah, que son 5 Henry y sus amigos acechadores Han eliminado a todo mi equipo Y se han llevado el regalo especial Que le hice a mano a mi madre Pero al final... No, entonces va perfecto Voy a salir ahí Para recuperar el dichoso regalo O Jack Pongo por testigo Que será el mejor día de la madre de la historia ¿Puedes oírme, Henry? ¿Me oyes? ¡El día de la madre! Vale Hay más por aquí Porque lo mismo... Con un poco de... Vale, esto es exterior Esto no cuenta Lo mismo con un poco de suerte Encontramos por aquí No, a ver Vale Este juego no te permite en el aire A ver, lo que estaba yo diciendo Este no Este es el francotirador Hace menos daño Este no, ¿no? Ah, pues sí Mira tu colegio Ahora están todos Capítulo 5 Henry se ha comido mis manos Se las comió delante de mis narices Juro, Jack Juro que ese cabrón con pinchos estaba riendo Mamá, no sé qué voy a... No No te acerques Henry No, Henry A tu... Mamá 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 Y ya está Pues ya está Una cosa menos Y tenemos que entregar esto Por aquí, ¿no? Dice Aquí mismo Ah, no, no Ahí está el viaje rápido Así que como vamos a tener que volver ahí O no era aquí el viaje rápido Sí, es aquí Vale, como vamos a tener que volver ahí Hay un... Una estación de vehículo también, vale Como vamos a tener que volver ahí Para irnos de aquí Vamos a coger un vehículo Y ya nos acercamos, vale Total, no tengo prisa Por completar la misión Antes o después Madre mía Un poco más está lejos En la estación de viaje rápido, eh No la de viaje rápido La de los vehículos Cuidado con los ataques ¿Ah? Afechadores A ver Verde, eliseo Eh A ver Había alguno que tenía un... Estrella no Barbera azul, no Lobanillo, no Chicle Chicle de toda la vida Volver a desplegar Vámonos Es por aquí, ¿verdad? Yo miro el minimapa Y si veo que... De algún modo me estoy acercado No parece Bueno, sí Tengo que dar toda la vuelta Porque aquí no puedo subir Tengo que ir por... Desde aquí Voy a ver qué tal Madre mía, mira, mira, mira No me salgo de la carretera Ni un ápice, eh Ni... Vamos a aprovechar Y voy a vender cosillas, ¿vale? Un buen día Para el capitalismo Pues farmearse estos... Estos bichos Y dan... Eh... Ah, esta no la he usado Que farmearse a estos bichos Si tienen... Eh... Espera ¿Qué me está? Si tienen la... Sí, o sea Si te pueden soltar el hirio Pues viene bien, ¿no? Que habrá más bichos que puedan Soltarte el hirio Imagino No 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 ¿Esto qué es? Vale Y esta no Hasta la vista Eh... Bueno, ya está ahí Debería de haber un botón para... Para... De recarga rápida Que... No me acuerdo en qué juego Lo había Quizá no de recarga rápida Pero sí de reparación rápida Esto es bueno Mucho juego Vale, vale Me parece que para allá no es, eh Me parece que seguir la carretera No es buena idea Lo menos no por este lado Por aquí mejor Hay algo ahí Hola ¿Hay alguien aquí? No Pues eso Un botón para recarga Creo que en algún juego No me acuerdo en cuál Tengo ganas de jugar un shooter como tal Y creo que Como dentro de poquito Lo digo así Para... Para el que los quiera Para que le interese, ¿no? Y como dentro de poquito Voy a terminar con Voy a dejar de... Voy a dejar de subir Es por aquí Yo lo sé De subir Tokio Yang Madre mía En el aire En el aire ¿Sabes qué te digo? Yo voy a subir por aquí ¿Aquí qué hay? Nada Bueno, pues quizás Amenace con subir el Doom 3 Sé que el 4 está por salir O va a salir ya O mañana No lo sé Ni me importa Pero... Eh... Yo tengo el Doom 3 ¿Vale? Me lo compré hace relativamente poco Por 15 euros Es una rendición remastered ¿En serio tengo que bajar ahora? Es ahí Y... Y... Yo qué sé No parece muy bueno, ¿eh? No os voy a mentir Aunque sé que en su día Tuvo mucho éxito Y... Eso Eh, eh, eh Eh Perdona ¿Qué quieren que llame? ¿Un enano o algo? ¿O se puede abrir por aquí? No sé Quizás Oye Verde Mirad Ah, ¿veis? Ahora sí Ha salido justo como yo esperaba ¡No! Es sano Voy a tener que quitarme este arma, ¿eh? Por mi supervivencia He descubierto la leyenda de un antiguo guerrero alienígena Habla de una llave mágica Que puede devolverlo a la vida Si mis hipótesis son correctas Y siempre lo son La leyenda podría referirse a la llave de la cámara Además, un chico me ha dicho guapa cuando volvía de la tienda Mi reacción ha sido sorprendentemente comedida Solo he pasado tres horas vomitando en un cubo Eh... Voy a entrar aquí, ¿vale? Puede que haya algo especial Yo que sé De todos modos, hacemos así Tiro unos cuantos misiles así Para ir calentando, ya sabéis ¡Ah! En mi cara, no ¡Ah! Cabal, no te vayas Gracias Ahí, mira, un poco más Un poco más de heridio Que siempre mola Un misil para allá Otro para allá Uno de recarga ¡Guau! Que me ha explotado en la cara Por algún motivo que no conozco Y ya Y ya Que me da igual Vamos a gastar misiles ¡Ah! ¡Uh! Vamos, mira Consigo un rango de cabronazo Algo tiene que haber aquí Tiro Este sitio hubiera sido muy bueno Para Para conseguir ¿Cómo se dice? Este Heridio Para Para conseguir los diarios ¿No? Que acabamos de conseguir ya Quizás Pero bueno Que ya da igual A ver Ahí Vale, vámonos ¿Cómo? ¿Por aquí? Imagino que Por aquí, ¿no? Uy, me quedé munición Gracias 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 Vale Tengo que saltar, ¿no? Vale Me queda uno Que está Aquí Vale Esto está tirado ya Esto está hecho, señores Hemos hecho dos misiones En un momento De las más coñazos diría Porque hay que ir a Bueno, en un momento En un momento No O sea Según la definición De un momento Porque ¿Qué es un momento? ¿No? Para Para muchos Por ejemplo Cuando tú dices En un momento Esto tarda un momento En hacerlo ¿No? Dices, por ejemplo Voy al baño Un momento Y Tardas un minuto ¿No? Pero cuando te dice Tu novia Bajo en un momento ¿Ah? ¿Por qué? Si yo soy amigo Vale No sabía que iba a haber Aquí de estos Pero bueno No pasa nada Pues eso Pero cuando te dice Tu novia Si la tienes Vale En un momento Bajo Que bueno A ver Ojo No quiero ser machista Y que no lo soy O sea Me da igual Lo que me diga Quien me lo diga Que Que eso puede pasarte Con Eso puede pasarte Con una novia O un novio O con un amigo Yo me acuerdo Cuando En mis tiempos De juventud No 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 Vale En mis tiempos De juventud Yo me acuerdo Que Cuando Cuando quedábamos Con los amigos Cuando quedábamos Cuando quedaba yo Con los amigos Tío mira Vete a tomar por el culo No así me gusta Cuando quedaba con los amigos Había un Uno de ellos Que O sea Siempre Siempre Quedábamos todos No tengo ganas De perder el tiempo contigo ¿Vale? Que estoy aquí hablando Eh Había Uno de ellos Que Que siempre Al final Quedábamos todos ¿Vale? Quedábamos Yo con uno ¿No? Y de ahí Íbamos a recoger a uno No A uno de los amigos Y había Bueno No no Cambronazo No Vale El caso Que Ni puta No hay ganas De notar a este Ah Es verdad Que había otro Bueno Esperarse que mate a este ¿Vale? Que es más molesto Ya Ah Que tengo uno de atrás Señor Que no es el momento Que no es el momento Ni el lugar Vale Tengo aún Ah Que están arriba Vale Bueno Pues quedábamos Los amigos ¿No? Y yo Yo por ejemplo Quedaba con uno Quedábamos todos Sobre la misma hora ¿No? Pero yo iba a recoger a uno A su casa Y vamos a casa De los De ahí vamos a casa Del siguiente ¿No? Vale Tengo que subir Por cierto Y pues un amigo Nuestro Todo esto viene Hablando del momento ¿No? De lo de un momento Bueno Pues había uno de ellos Que es horrible Tarda muchísimo Pero un montón De hecho dos Había uno Que Que daba Muchas veces Quedábamos Íbamos a recoger A uno Íbamos a recoger A uno Luego íbamos a recoger Ah Esto no me lo esperaba Íbamos a recoger Al otro Y ya teníamos Que irnos a casa Porque es que era Horrible Teníamos dos amigos Que teníamos Que decían Ahora abajo Bueno No decían exactamente Un momento ¿No? Pero decían Ahora abajo Y ese ahora abajo Podría ser eterno ¿Sabéis? Y pasaba O sea Y le pasa A los hombres También Que no es decir No Pero bueno El caso Que un momento Puede ser Muchas cosas Lo que vosotros Quedáis que sea Cariño Perdón Pues nada Oye Yo si quieres No te ataco Pues nada Oye Que en serio Sois vosotros Sois vosotros Yo no Yo no Casi Había Terminado Con la Unión De cómics Con el No A ver Si utilizo el slack No A ver Que no le he dado Claro Pues eso Tengo que seguir Subiendo De verdad Así Dando tontos Como un Dando tontos Como un retrasado Iba a decir Os lo he dicho Es que no estoy bien No estoy bien No estoy bien yo La verdad No 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 queráis No queréis No hombre No te preocupes No Es que no estoy bien Hoy no estoy bien Hoy Bueno Y lo que viene siendo esta semana Pero hoy es que ya Me ha Acumulado El El no estar bien Que no entendamos ¿Vale? Oh No Oh Claro Y no tengo Tengo esto Madre mía Y ahora esto Para Para Prueba el poder De inferior Te vas a morir Lo sabes Chaval A ver Menos más Debía dinero Que cago Ah no No puede ser Tío Dejarme tranquilo Por Dios Venga ya En serio Ah Se murió Vale Al final Con la tontería Me dejó el coso Ah ¿Cómo que? Ah Ah Es un quitaniel Bull Me dejáis ya Por favor Si ya está ¿Quién faltas tú? Uh Uh Eh 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 ¿Quién? Joder Dejarme ya No sé por qué Tenía una granada Cuando creía Que había Tirado una granada Pero bueno Se tenía una granada Venga 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 Creo que me da tiempo ¿Eh? No me hagáis mucho caso Pero creo que Vale Recarga antes Por ejemplo Please Pero creo que me da tiempo A matarlo ¿Eh? Sí Hombre Que se me da Dame 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 Las cosas No se caiga Ahí Gracias 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 Estamos o qué Bueno ¿Puedo coger ya El objeto? Please Hay más cosas Aquí Estos Ziperion Son Mucansinos Gracias Vale Vale Gracias ¿Es aquí? ¿Dónde es? No En serio No me lo pongáis Difícil De verdad No tengo ganas De complicarme la cabeza Pues tengo Aquí Ah Aquí Ah Gracias Digo No tengo ganas De complicarme la cabeza Y pasa esto Claro 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 ¿Y ahora qué tengo que hacer? Para entrar aquí Esto no Vichazo En serio Bandido Tu puta madre Vale No es mal que son De nivel bajo Si no Dejarme tranquilo Vale Vale ¿Alguna sugerencia? Ah, vale ¿Ya está? Uh Uh Uh, el partner No me diga No me diga Ah 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 No, 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 he cambiado de red. No, 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 no. O sea, de forma rápida. Así varios cofres ahí, los abres, todo a la vez. Pues es un plus, eh. Ya lo digo. He venido aquí por si había algo, pero no parece que haya nada interesante, eh. Y ya he de descubrir el mapa completo. Vale, tengo que... Eh, ¿dónde tengo que entregar? Vale, tengo que ir a la... Tengo que ir a, claro, a ver a Tannis. Vale, vamos a ir aquí. Como digo, no sé... Mejor ir directamente, ¿no? Por aquí Por aquí en medio, claro ¿Por qué no? Vamos a ir allí A la cosa esa Lo habéis entendido perfectamente, ¿vale? Y cuando hagamos esto, pues mira Hemos hecho dos misiones en un vídeo, ¿vale? Dos misiones que, como digo, nos hemos pateado Toda esta zona Espero que no haya más misiones en esta zona, que las habrá, no os preocupéis Pero... Esto lo he hecho ¿Qué pasa? Total Arco iris doble, perfecto Y completo ¿Qué significa esto? Total Esto es alguna clase de easter egg que no he visto ¡Ojo! ¿Qué voy a decir? No un easter egg, pero algo que he hecho No sé qué he hecho, en verdad, pero bueno ¿Qué significa esto? No sé qué significa Literalmente, no sé qué significa esto Pero bueno, que está muy bien Y me han dado un trofeo Así que todo Mola un montón Aquí no había gente mala, ¿verdad? ¿Dónde tenía que entregar yo esto? ¿Lo pone aquí? ¿Arriba? O no lo estoy viendo O... O no lo estoy viendo, eh El de esto de las misiones estaba por aquí, ¿verdad? Esto no El avión de esto de misiones es aquí Y... Que no hay misiones ¿Dónde, eh? ¿Entregar aquí? Ah, vale ¿Con qué se lo han comido, eh? Sí Supongo que eso nos enseña una lección Ojo, eh Si intentas luchar contra la naturaleza Acabas devorado Sí Perdona, en mi cabeza tenía más fuerza Consume tres balas y el tamaño de cargador tres Qué cosa más mierda Potenciador al sufrir daño No me da igual No me voy a quedar con ninguno Vale O sea, esta es, en teoría, la casa de Taggart, ¿no? Se me ocurre que había una misión aquí Como no hace falta que entreguemos las misiones, ¿vale? Me voy a quedar aquí Había una misión, la de los... La de la gente de aquí que estaba con la... Con la... ¿Cómo se llamaba? ¿Gripe cerebral? O... No sé, están como yo, ¿vale? Con caca en el cerebro Vale Y se me ocurre que... Que podría quedarme aquí Y hacer esa misión La verdad Eh... Bueno, hay daño cuerpo Porque hace tiempo no lo pongo Y no hay televisión Sabéis, ¿no? Que era... Si no me equivoco Eh... Esta, reparto de medicamentos, sí Vale Coge la batería Que es... Justo ahí Vale Voy a ver Seguramente lo deje ya Porque, ya sabéis Porque llevo ya bastante Seguramente, ¿verdad? Bueno Llevo 48 minutos Pero obviamente lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Creo que... Si, tengo que... Tengo un super estupazo de los cortes Yo que es que... Se me olvida todo Vale, vamos a... El problema es que volver aquí Overlook Ah, y hay un de esto aquí Vale, vale, vale Perfecto Ah, es que... Claro, que es la misma zona Pero están los diferentes... Viajes rápidos Cosa que me parece correctísimo Vamos a ir a Santuari Y... Voy a hacer, yo que sé Voy a entregar la misión Por si me da otra misión en Highland Esta mujer Sabéis, ¿no? Yo que sé Y lo vamos a dejar ya Y ya iremos a Overlook Me tengo que acordar Que hay que ir a Overlook Overlook, no Os lo juro, estoy fatal Otro muerto Ah, no, es el mismo Sí, claro, yo Enseguida te la doy Espérate Mira como me molesto ¿Dónde está? Aquí, vale Pues eso, que... Que tengo caca en el cerebro ahora mismo Vale, que no... No lo digo... Si alguien tiene por algún casual Una enfermedad En la que tenga caca en el cerebro Que me perdone, vale Que lo mío es de broma Pero... Pero que... Estoy fatal O que estoy... Yo que sé ¡No! He equivocado He equivocado He equivocado Y ya está Hola, Dani Supongo que has escuchado mis notas ¡Veis! Lo sabía Me parece correcto He ocultado el abundante material Sobre la cámara Que he compilado En los cinco largos años Desde que se abrió Pero en un arrebato De paranoia compulsiva Decidí no anotar dónde Busca estos datos Y serás generosamente Ah, esperabas que dijera Generosamente recompensado Espera, ¿qué? Serás recompensado Generosamente Generosamente recompensado No con puto Vale, lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Y ya imagino que para el próximo Haré esta misión Porque nunca cumplo lo que digo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!